Este compa me dijo que me ponga como un amarillo Este pelito Esta mascara Tengo esto Hasta aca me llega el olor a la pobreza Este pantalón 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 Yo aca tampoco Esta tampoco Ya aca si De fondo tengo esto De iconos tengo Este el de aquel no me lo puedo poner este tambien mejor me lo pongo el de aquel esto lo sigue de armas esto yo estoy esto esto no tiene esto semelación tambien un gordo tambien no no quiero mover esto miren como estamos en machete esto voy a poner esto esto me lo pongo me lo pongo me lo pongo esto no tengo nada esto me lo pongo esto me lo pongo esto me lo pongo 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 no me lo pongo me lo pongo Y ya está. Primera sangre. ¡Eso tuvo que doler! Lo partimos todo. Mataron. Mis amigos son muy mancos. ¡Eso tuvo que doler! ¡Eso tuvo que doler! ¡Eso tuvo que doler! ¡No! ¡Cómo me paran tumbando! ¡Abusi! ¡Abusi! ¡Revígame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!